¡Hola! Nosotros somos los Tigres del Norte Una camioneta Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más en nuestro canal Familia, este, el día de hoy, como pueden ver el título, les voy a decir ¡Otra broma, Carla! Hay que darle todas las que pueda ahorita Este... Como vieron el título, voy a decir como que me robé algo ahí en la gasolinera Este... Porque vamos a ir según a agarrar los disfraces ya para Halloween Ya faltan, ¿qué familia? Como dos semanas, también es el cumpleaños de Carla Así que, este, vamos a ir Pues siempre vamos a pedir dulce en la tarde, en la noche Este, pero vamos a ir a buscar el disfraz Sabemos de qué queremos, pero Vamos a ver si Joel quiere todavía el mismo Este, depende de lo que él decida Vamos a ir agarrando Así que, este, vamos a ver Si, si quiere hacer ese No le vamos a ir todavía, familia, para que sea sorpresa del mero día Pero sí, familia, le voy a hacer, este, la broma Voy a entrar Le voy a decir que voy a ir a agarrar algo para el camino Porque vamos a ir primero a cambiar un juego Que tengo, este, de Minecraft Que Lo compré a 20 dólares, pero Este, no sirvió Entonces le compré la garantía de lo bueno Y me lo van a ir a cambiar Pero tenemos que ir como unos 20, 25 minutos de aquí Entonces vamos a ir ahí Y vamos a ir después a A, este A ver los disfraces Y ojalá que ya los podamos comprar Pero sí, familia Entonces cuando voy a entrar a la gasolinera Voy a agarrar lo que voy a agarrar Y, este, lo voy a pagar Obviamente no me lo voy a robar, eh No es No creen que me lo voy a robar Pero, este Cuando ya pagué y eso Voy a ir con Carla No voy a agarrar bolsa Este Para que Para que piense que salí corriendo con ella Pues Entonces le voy a decir Vamos, vamos, vamos Este Que me lo traje Que no había nadie Que me lo robé y algo así Ya ve cuál es la reacción de Carla Yo sé que se va a enojar Se va a enojar bastante Porque obvio, pues No No bueno la robadera, gente Pero es nomás una broma Este Y Pues vamos a ver Cómo reacciona Carla Y lo del pelo de Carla, familia Este, de ayer Del video que hicimos ayer Yo sé que dije que Ay, que está horrible Que no sé qué Pero era, era broma Ahí mismo Ahí mismo lo dije, familia Va que muchos no Ya me andan diciendo cosas Que no, que no sé qué A mí me gustó a Carla Lo que ella Lo que haga Lo que haga Se deshaga del pelo Si se derrapa Lo que ella sea Siempre para mí Se va a ver bien Entonces, este Solamente hice eso Para hacer una broma A ver cómo reaccionaba Pero no, este A mí me gustó Solo lo que dije Es que me iba a tomar tiempo A adaptarme Pero, o sea No es de adaptarte Ni nada No tiene nada de malo Solo de que ves Que estás acostumbrado A ver a alguien con el pelo Como oscuro Y luego lo trae así Y o sea Hasta ella misma Se espantó a la mañana Y dijo Ay, güey Dijo, ah, pues ya nos acordaba Que se lo había pintado Pero no, familia No, no crean que Que no me gustó Que digo Ay, fujita Fue de tu pelo Lo que sea No, este Al contrario Siempre digo Ah, te ves bien Pero sí, familia No No, no cree que Que le dije Oh, está horrible Lo que sea No me gustó No En el mismo video Dije que Que era broma Y que sí Que se me había gustado Así que Solo quería aclarar eso Porque ya me estaban atacando Familia No se vale Yo nomás dije que Era broma Era broma nomás Pero bueno Hablando de bromas Ya vamos a empezar con esta Ojalá que salga, familia Y Este Hacenme suerte Y nos vemos ahorita Familia Este, el día de hoy Como pueden ver Este, vamos a ir A hacer unas vueltas Vamos a ir con nosotros Este, vamos a ir a cambiar Un juego que Que compramos Pero no salió muy bueno Este Es más, no lo lee El juego Pero Este, vamos a ir a cambiar eso Y después vamos a ir A agarrar los disfraces ya Para Halloween Que ya faltan como dos semanas Un peces de carla Así que Está algo lejito Entonces Me voy a bajar ahorita A agarrar Algo de De tomar O a ver Para ir comiendo Este Me voy a bajar yo solo Porque Joel se anda aventando Es más tarde más en la bajada Juega y todo Que en lo que yo ya fui y vine Así que Más rápido voy Vengo Traigo una guía O algo Algo a tomar Así que Familia Ahorita vengo Familia Oscar se acaba de bajar A la gasolinera Entonces le voy a hacer Una pequeña bromita Le voy a decir Que me duele la cabeza Que creo que se me está cayendo El pelo por el tinte Para ver cuál va a ser su reacción Entonces Vamos a esperar a que venga Me quedan viendo raro Porque estoy hablando Con la cámara Familia A Jolito no le gustó Para nada El color de pelo Cada vez que me mira Me hace No Yo no sé por qué Oscar Está tardando mucho Si ni siquiera hay gente Familia Familia Ya vine a buscar Meme Mi cabeza Me está cayendo Espérate Espérate Creo que se me está cayendo el pelo Espérate 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 No había nadie Y las agarré Y me las robé Me vine así ¿Qué? No había nadie Ahí Córrate ¿Qué estás haciendo? Espérate No Stop ¿Qué haces? Oscar No estaba nadie ¿Por qué te la robaste? Pues así Para no gastar los 10 dólares No Regrésate ¿Cómo voy a regresar? Regrésate ¿Cómo voy a regresar, Carla? Si no te regresas Tú y yo vamos a salir bien mal Carla ¿Por qué te la robaste? Ahí no había nadie Me vine ¿Y eso qué? Eso no se hace Regrésate en serio No estoy jugando Ahora me voy a regresar Go back ¿Cómo me voy a regresar? Oscar ¿Qué? Ya no aguanté Es broma No ¿Qué? No Dije así Me dijo ¿Quieres bolsa? Dije no Y venía yo así Como agarrado todo Dije Si veo sin bolsa Puede ser Como que ya no piense ¿Qué? Yo te iba a hacer una broma ¿Qué? Dije que se me estaba cayendo el pelo Ni siquiera me dejaste Sablar Wow ¿Pero no? No En la cámara Oh Familia me salió mi broma Si La de Carla no acabas de rir Yo les estaba diciendo Que te iba a hacer una broma Que me dolía La cabeza Y que creía que se me estaba cayendo el pelo Por el tinte Si me la hubiera caído familia Porque la mañana que viene Me cuesta una hora de carla En su almohada Y como que me estaba dando comezón En la cabeza Ah pero no era la almohada No era la almohada No sé Pero si era la almohada Era porque Oscar tenía un chingo de caspa Si tengo Pero no me voy a ayudar Pero también a veces Da comezón con la caspa Pero a mi no me ha dado Yo siempre duro con la misma Pero era así No sé Pero si me la hubiera caído Yo pensé que era eso Pero no Yo salí primero familia Este Siempre me arruinas todo La otra vez Yo estaba intentando hacer una broma Y Oscar me cachó haciendo el intro Y se rió Pero familia Este Yo no tenía planeado Y también me dijo ¿Quieres bolsa? Dije no Yo pensé que si se me había robado No sé por qué Guay ¿Por qué pensaba? No sé Porque no se miraba ¿Me veo ratero? No pero no se miraba nadie En la gasolinera Y aparte me vienes sin bolsa Sí Y Oscar nunca se viene sin bolsa Pero sí familia O sea ahí está mi broma Y pues la vamos a seguir Con el video familia Y entonces nos vamos a ver Allá donde vamos a cambiar el juego Familia aquí vamos llegando Para entrar al mall Está haciendo un aire Pero aire Airesazo Pueden ver ahí Corriendo toda la torre No Vamos a ver Pero sí familia Oscar se sigue burlando mi pelo No familia Lo que se ponga a mí me gusta Carla quiere el anillo Que esto será todo No Oscar No te lo juro en serio Esto sale un pedo Oscar Tengo que también a mi mamá Familia agarramos este De olor a pedos Una vez ya le hice una broma a Carla Y también recién cuando iniciamos nuestro canal El primer video fue de Echando esto en la calle Así pues en la calle En la Walmart Pero ese video lo borramos Se borró No me acuerdo de por qué Pero lo vamos a volver a hacer ese mismo Vamos a recrear el primer video A mí le vamos a medir el dedo ahí Nos medimos A mí le vamos a medir los dedos Ahorita venimos Tengo que saber la medida de Carla Familia Bajamos Y todo Y Oscar se le olvidó el juego Olvidamos el juego La cajuelita Ay puro parar de tiempo Sí Familia Este ya Ya cambiamos el juego Después de que nos regresamos No nos prometieron nada de que sirva Es el Minecraft Queremos ahí construir algo Pero sí familia Este ya está cambiado Y ahorita vamos para atrás Son las 2 con 11 Y vamos a ir a ver si alcanzamos a Si hay Yo pienso que sí Un buen disfraz también Depende si no hay tráfico No, yo no creo que hay ahorita todavía Pero pues entonces nos vamos a ver allá familia Y no se vayan Familia ya estamos aquí fuera de Spirit Halloween Que es la tienda de los disfraces Espero estén los disfraces de los tres Sí Esperemos que estén los sizes y todo Y pues ojalá que Que los hallemos baratos también Pero sí vamos a ir a ver Y a lo mejor no les vamos a decir todavía ¿Cuál es? Para que lo vean mejor en día En día En día Así que Pero les vamos a enseñar los que hay así Así que Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!